Lo que está tranquilo, tranquilo se deja No hay nada nuevo en las cosas viejas Si pasó, pero ya pasó Pa' qué acercar lo que aleja Lo que se va, se fue, regresar Pa' qué, si hoy tengo un rumbo nuevo Pa' qué jugar con fuego, ni siquiera hasta luego, no, no Síguelo ¿Qué tiene de bueno volver al pasado y vivir una vida vacía? Pa' qué va a beber del veneno, cobrarse el pecado Si ya no hice tía, si ya cambiaste Ya que error Mirar al pasado otra vez, pero volver es peor Dime, algo que te anime De vivir atado a lo que te oprime No se regresa a la vida esa La que aparenta ser libre, estando presa Lo que se va, se fue, regresar Pa' qué, si hoy tengo un rumbo nuevo Pa' qué jugar con fuego, ni siquiera hasta luego, no, no No, no, ya, 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 ya Nah, ya, 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 ya Lo metí en un cóctel, vivo en línea recta, no en redondel, no vuelco pa' atrás. Que se quede por allá, yo vivía todo pero ya. En Dios estoy seguro, mi vida está segura, siempre de la a la zeta, nunca de la zeta para la a. Dime a lo que te anime, de vivir atado a lo que te oprime. No se regresa a la vida esa, la que aparenta ser libre estando presa. Ey, lo que está tranquilo, tranquilo se deja, no hay nada nuevo en las cosas viejas. Sí, pasó, pero ya pasó, pa' qué acercar lo que aleja. Lo que se va, se fue, regresa, pa' qué. Si tengo un rumbo nuevo, pa' qué jugar con fuego, ni siquiera hasta luego, dile zurdo. Lo que se va, se fue, regresa, pa' qué. Pa' qué. Si viene un año nuevo, pa' qué jugar con fuego, ni siquiera hasta luego, no. Zungo. De la a la zeta, E.M.C. querida, E.M.C. Dime a lo que se vaya, lo que pasó, ya pasó. Oye ahí. Cierra. Dime a lo que se va, 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 lo que se va. ¡Gracias!